En mi paz, en mi paraíso ajeno, a la U, a la urgencia del mundo Entre la, entre el aire en mis entrañas, con este, con este canto profundo En mi paz, en mi paraíso ajeno, en verde azul contemplo Al ser humano, que con gran insistencia, se daña en vano En verde azul contemplo, al ser humano, se daña en vano En la batalla, por un dinar hermano, que llora y sangra Por este mundo en llanto, riego mi canto Oh, oh, oh Música Yo no soy, yo no soy falso profeta Tampoco, tampoco mal endilgado Tampoco, tampoco mal endilgado De nadie, de nadie vendo banderas En tu tierra, en tu tierra me han privado Yo no soy, yo no soy falso profeta Esa es la explicación De mi quebranto Vivir en soledad Pero sin llanto Pero sin llanto Esa es la explicación De mi quebranto Pero sin llanto, sí Contemplo el cielo Contemplo la codicia Y tu desvelo Y tu desvelo Por este mundo en llanto Riego mi canto Riego mi canto Riego mi canto Riego mi canto Riego mi canto